muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel aureliano buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos primero llevaron el imán un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de macedonia fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos las pailas las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de melquiades las cosas tienen vida propia pregonaba el gitano con áspero acento todo es cuestión de despertarles el ánima josé arcadio buendía cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra melquiades que era un hombre honrado le previno para eso no sirve pero josé arcadio buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados úrsula higuarán su mujer que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico no consiguió disuadirlo muy pronto ha de sobrar en ojo para empedrar la casa replicó su marido durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas exploró palmo a palmo la región inclusive el fondo del río arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de melquiades lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo 15 con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras cuando josé arcadio buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer en marzo volvieron los gitanos esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de ámsterdam sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa mediante el pago de cinco reales la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano la ciencia ha eliminado a las distancias pregonaba melquiades dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares josé arcadio buendía que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra melquiades otra vez trató de disuadirlo pero terminó por aceptar los lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa úrsula lloró de consternación aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas josé arcadio buendía no trató siquiera de consolarla entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar ante las protestas de su mujer alarmada por tan peligrosa inventiva estuvo a punto de incendiar la casa pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible